Hola que tal mi querida familia bolivarista sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información vuelta a los entrenamientos para los dirigidos por Antonio Carlos Zago después de los dos días libres del que disfrutó la plantilla tras la agónica victoria ante Real Santa Cruz. Como digo hoy vuelta al trabajo pensando ya en lo que será el encuentro del día sábado cuando estemos recibiendo en el Hernando Siles al cuadro de Oriente Petroler un equipo que no conoce la derrota en sus últimos cinco compromisos y que llegará como hablamos el día de ayer con sed de venganza después del partido de vuelta de cuartos de final del pasado torneo por lo que será un partido muy complicado. Además si vemos la tabla de clasificación tan solo nos separan dos puntos del equipo dirigido por Erwin Sánchez así que partido importante ya que de conseguir las tres unidades no solo mantendríamos esa presión a los líderes de torneo sino también le sacaríamos cinco puntos a uno de nuestros perseguidores. Partido para el cual hoy nuestro equipo realizó trabajo a doble turno por la mañana trabajo más de gimnasio de recuperación mientras que por la tarde ya saltaron al terreno de juego para realizar trabajos de balón todo esto en el centro de alto rendimiento de Ana. Antonio Carlos Zago podrá contar con la plantilla al completo había algo de preocupación por José Sagredo quien salió con alguna molestia del encuentro del pasado fin de semana pero parece que no es nada por lo que podrá ser tomado en cuenta y a esto tenemos que sumarle que Francisco de Acosta ya trabaja con el resto de sus compañeros de hecho ya fue uno de los jugadores que ingresó durante la segunda mitad ante Real Santa Cruz por lo que Antonio Carlos Zago podría volver a ese esquema 1-3-4-3 que tanto le gusta con tres hombres en la delantera. Algo que desde luego no pudo hacer en los dos últimos compromisos debido precisamente a la baja por lesión del delantero brasileño. Nuestro equipo que proseguirá los trabajos esta semana, semana larga ya que no tenemos jornada intersemanal y en lo que estoy seguro que también trabajará si es que no lo está haciendo ya es en las negociaciones por la compra de la ficha de Bruno Sabio. Recordemos que el jugador acaba contrato con nuestro club a finales de año pero existe una cláusula en el que nuestra institución tiene la preferencia si se quiere comprar definitivamente al jugador. El propio Zago pidió abiertamente a la dirigencia que se haga un esfuerzo por retener al delantero, un jugador que desde su llegada ha sabido adaptarse bien a nuestro fútbol siendo pieza clave no solo en el equipo que se consagró campeón en el torneo de apertura sino también siendo importante en este campeonato cláusula. Ya se hizo un esfuerzo para mantener a Francisco de Acosta y creo que sería positivo el hacer lo propio, un esfuerzo por retener a Bruno Sabio para así mantener la columna vertebral del equipo pensando ya en lo que será la Copa Libertadores del año que viene. Veremos qué pasa con la situación de Bruno Sabio que como decimos es uno de los que acaba contrato en diciembre al igual que César Martins. Ambos desde luego han manifestado que están contentos en nuestro club, están muy bien adaptados a nuestra ciudad así que dependerá solo de la dirigencia el renovar o no a los jugadores. Caso contrario que el de Alberto Guitián quien como hablamos el día de ayer veo muy remota su continuidad en nuestra institución. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar. No olviden suscribirse y recuerden y como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista.